Ya sabemos dónde están las cosas muertas Esos rostros de asesinos que regresan A explicarnos que jamás hicieron nada No sé bien dónde poner tanta tristeza Hoy tratemos de olvidar tanta mentira No quisiera darte un beso con tal pena Que perecientas otra vez esas heridas Destirando su dolor de cosas viejas Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos A mirar en tus ojos estrellas más grandes del sol Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos A mirar en tus ojos estrellas más grandes del sol ¡Gracias! 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 Al final la vida tiene esa costumbre De mezclar su jubilete de tal forma Que no hay quien pueda llegar hasta la cumbre Sin sufrir estrictamente algunas normas Hoy sé bien a dónde están las cosas muertas No me vengan con oscuras bendiciones Solo quiero un beso tibio de la vida Sin recuerdos de tortura y dictadores Déjame sentarme a pensar tan sobre vos A mirar en tus ojos desinteres Más grandes que el sol Mada 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 a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Muchísimas gracias. Ustedes saben que solemos hacer muchos trabajos solidarios los artistas. A veces esos trabajos, esas tareas nos llevan a cantar a centros de detención infantos juveniles a veces en cárceles para adultos. Fue justamente en una de estas cárceles para adultos, donde me contaron la historia que voy a cantarles ahora. La historia de un hombre que cometió un crimen pasional contra su compañera, asesinó a su compañera. Y ahora, a más de 15 años de estar encerrados, ha enloquecido, seguramente por la culpa y el encierro. Y cree o sueña que el fantasma de quien fuera su amor lo visita en su celda y baila con él. Por eso titulea esta canción, Bailando con tu sombra. Aleluya.